¡Hola a todos! Como veis estamos a puntito de llegar a los 10.000 suscriptores. A lo mejor cuando estáis viendo este vídeo ya hemos llegado. Pero bueno, queremos hacer un especial 10.000 suscriptores. Y tal y como comenté en el vídeo de los Mortal Kombat de aventura, no tenía muy claro qué es lo que voy a hacer para celebrarlo. Pero bueno, entre los comentarios que me habéis dado y algunas ideas más que me han dado a partir de Twitter, se me ha ocurrido hacer una especie de especial 10.000 suscriptores. Y para eso necesito dos cosas de vosotros. Uno, que me mandéis vuestras felicitaciones al canal. Felicitando por estos 10.000 suscriptores si queréis. Para enviármelo simplemente tenéis que enviarme un correo a la dirección que voy a poner en la descripción con vuestro vídeo, vuestro audio, lo que sea. Y con eso yo ya lo recojo y lo monto con los demás que me mandéis para felicitar en el vídeo al canal. Y la segunda cosa que necesito es que voy a responder, bueno, yo y Raquel vamos a responder a vuestras preguntas. Hace un montón de tiempo que no hacemos ningún vídeo de preguntas y respuestas, que también pondré aquí en la descripción los anteriores vídeos de preguntas y respuestas que hemos hecho. Así que preguntad aquí lo que queráis, que nosotros lo responderemos en el vídeo, ¿vale? Procura que sean cosas que no hayamos respondido ya en los anteriores, vieron, verse los vídeos anteriores y así sabéis más o menos lo que ya hemos contado. De todas maneras, nosotros a la hora de responderlo, lo que ya está respondido, pues ya lo hemos respondido. Así que no lo comentaremos. Pero las cosas nuevas, desde luego, responderemos a todo o prácticamente todo según las preguntas que hagáis. Claro, si son muchas y no nos da tiempo, pues bueno. Pero no os preocupéis, que lo intentaremos hacer lo más posible. Así que nada más. Espero vuestras felicitaciones, vuestros vídeos, preguntas, vuestros saludos, que también podéis mandar saludos en vídeo. Y eso haremos un especial de 10.000 suscriptores, quizá con alguna sorpresa más, no lo sé. Como todavía está la cosa un poco en el aire, a lo mejor cambia un poco el concepto. Pero esto va a estar seguro. Así que bueno, nos vemos y hasta luego y todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!